Se le coja sepe y se aroge se arore y con niembra sepe Nunca pe toripe se le cobiare en dien de lande rey con Yo tampoco soy un hombre feliz sin tu compañía Nunca en la alegría la andereje se avendaré con Música A mojo huay tete se lo remediata de otro poder Pele que guste Música De veros invitables llevo un janguacuta pepotire Pepele topa tandera y juco la baja en bol que va a escuel Añate peme ese corazón mi areco abierto Y el temón tiempo se le llame a escuel se lo perdona Música 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 Música